8, 5, 2 ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es ser espiritual? Tal vez no es algo que podemos discernir como el fe y mi realidad porque el Espíritu requiere del colectivo requiere de nosotros de ellos requiere de todos hasta aquellos seres que no conocemos cuando hablamos del Espíritu hablamos del universo completo del ser universal de poder encontrarnos con lo desconocido y saber que lo desconocido nos interpena, nos moviliza nos conecta el Espíritu tal vez tenemos que salir de la idea de la Edad Media ser espiritual es saber que no somos uno que somos uno todo SABRFT CREHEA CREEA SILDRkle